Buenas tardes, gracias por permitirnos entrar en sus hogares el día de hoy en este martes 30 de julio del 2013, último martes de este mes de julio, en el cual estamos de alguna manera despidiendo el mes y con esto la primera parte del segundo semestre del año. Antes de dar inicio a este espacio informativo, quisiera enviarle nuestro más sentido pésame, nuestro amigo el rector de la máxima casa de estudios al máster en ciencias Jesús Enrique C. Añez Sainz por el sensible fallecimiento de su hermana Rocío del Carmen. En este momento se está llevando el funeral para que una gran cantidad de amigos de él se dieron cita desde hora temprana para acompañarlo y esperamos que haya y exista pronta resignación para él y para la familia, para su esposo, el ingeniero Valverde, para todos ellos que haya pronta y rápida resignación. Vamos rápidamente a la información, bueno, donde las cosas se pusieron realmente impresionantes, hubo una gran cantidad de explosiones que dejaron lo que es la cuenta hasta el momento de siete heridos, fue en Florida, en Florida sacudieron las explosiones una planta de mantenimiento de tanques de propano, hirieron a siete trabajadores, al menos tres se encuentran en estado crítico, estas son escenas, desde lejos de lo que es la planta de propano y se provocó la evacuación de una gran cantidad de viviendas que se encontraban cercanas, nadie fuera de la planta, ninguna persona fuera de la planta se ha visto afectada, estas explosiones comenzaron a las 22.30 hora local, en la estación de llenado de gas propano Blue Reno, en la ciudad de Tavares, dijo John Harrell, un portavoz del Alguacil del Condado de Lake, la reacción en cadena de explosiones que fueron volando, cilindros de propano de nueve kilos uno tras otro, con pocos segundos de diferencia, desató altas columnas de llamas, las cuales se podían ver desde varios kilómetros a la redonda, sobre todo porque era de noche. Oiga, en otro orden de ideas, ya estamos prácticamente saliendo de esta temporada, de esta situación de las lluvias, que se dio sin que mediara ningún fenómeno climatológico externo, sino que fue una situación local. Bueno, la perturbación atmosférica presente en el Océano Pacífico evolucionó la mañana de hoy, hasta convertirse en lo que es un antecedente de ciclón, la depresión tropical número 7E, en el momento en que alcance cierta intensidad los vientos en la categoría, en la medición de Zafir Simpson, esta ya tendrá el nombre de ciclón, en un comunicado de la Comisión Nacional del Agua, el organismo ubicó este sistema a las 10 horas, a 1,300 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, con vientos sostenidos de 45 kilómetros por hora, y desplazamiento de 26 kilómetros por hora. Esta depresión tropical 7E se mueve en dirección oeste-noroeste, por lo tanto, se espera que continúe alejándose de las costas mexicanas. Hasta ahora, esta depresión es el séptimo ciclón tropical de la temporada del Pacífico, seis de ellos ya han recibido nombre, que fueron Bárbara, Cosme, Dalila y Eric, así como las tormentas tropicales Alvin y Flossi. Los pronósticos para este año señalan que 14 ciclones tropicales, con nombre en el Océano Pacífico, esto es decir, que llegan a la categoría de ciclón. Por otro lado, la zona de perturbación asociada a los remanentes de la tormenta tropical Dorian en el Océano Atlántico, se debilitaron esta mañana y presentaba menos de un 20% de probabilidades de desarrollo ciclónico para las siguientes 48 horas. O sea, un ciclón que tenemos por el Pacífico va con rumbo a Asia y el que teníamos en el Atlántico ya se desvaneció. Vamos a una pausa y regresamos. Edgar Peinado, toda la información al mediodía. Quédese con nosotros. Fer, tu padrino te va a llevar por una nieve. Mamá, no quiero ir. Ándale, no seas malcriada. ¿Es su hija? Claro que sí. ¿No es tu papá? No. Padres, es difícil que un niño invente cosas de temas sexuales, pues es algo que no ha vivido. En el Vive Bus, ahora los traslados en la ciudad serán más rápidos y seguros. A través de 44 puntos de abordaje, la ruta troncal recorrerá la ciudad de norte a sur y de sur a norte de manera ágil y fluida, gracias a los carriles exclusivos que se han acondicionado en las calles de la ciudad. En todos los puntos de abordaje de camiones encontrarás un mapa para que ubiques exactamente tu destino. Las rutas y camiones que actualmente utilizas seguirán circulando en las diferentes colonias de la ciudad y podrán acercarte a las diferentes estaciones y paraderos de la ruta troncal. A ti y a mí, el Vive Bus sí nos conviene. Estoy viendo tu foto mientras hablamos. Podría ser modelo, ¿sabes? ¿De verdad? Deberíamos vernos. Ya va a llegar tu primer cliente. Yo no venía a esto. ¿Tampoco te creíste lo de ser modelo? La trata es un delito. Denúncialo. Número de denuncia anónima 01800 230 4050. Con el nuevo sistema de transporte público surgen también nuevas disposiciones viales. El carril confinado es para uso exclusivo del Vive Bus. Y a lo largo de la ruta troncal quedan prohibidas las vueltas izquierdas. Y como peatón, jamás camines por el carril del Vive Bus y usa siempre los pasos peatonales. Respeta las nuevas disposiciones viales para cuidar tu vida. División de Vialidad y Tránsito. Por una nueva cultura de movilidad. Ya estamos de regreso. El día de hoy, el gobernador del estado, el licenciado César Rodríguez Eduarte Jaques, realizó el corte de listón acompañado del doctor José Luis de la Madrid, delegado de Sede Sol en Chihuahua, de la remodelación de las oficinas que albergan al programa Oportunidades. Estas instalaciones se encuentran sobre la avenida Cuauhtémoc. Estuvo la delegada federal del programa Oportunidades en Chihuahua, Delia Rita Sotopayán. Afirmó que ahora con las instalaciones cuenta con un lugar cómodo, pero sobre todo está la eficiencia del personal altamente capacitado y la disposición de resolver las necesidades de aquellas familias más necesitadas. Igualmente comentó que se deberá de poner esmero para que cada beneficiario reciba la atención que se merece con la calidad y el respeto que el gobernador del estado pone como ejemplo en su administración. Esto fue lo que se dijo el día de hoy dentro de la inauguración de este nuevas oficinas del programa Oportunidades sobre la avenida Cuauhtémoc. Sin duda estará esto muy, muy bien. Y hablando sobre este programa, estuvimos, estuvo la delegada Delia Rita Sotopayán. Al hacer uso de la palabra, ella comentó lo siguiente. La primera línea estratégica que nos marca la coordinadora nacional, la ingeniero Paula Hernández Olmos, como lo instruyó nuestra coordinadora. Pero además, es la primera en ser terminada a nivel nacional, lo que enmarca el compromiso de los chihuahuenses en ser estafeta de esfuerzo y compromiso. Con un espacio agradable, cómodo y lo más importante, con personal capacitado, competente y dispuesto y listo para recibirlos. Y no solo por ser la primera entidad en poner en servicio la Oficina de Atención Ciudadana, siguiendo el esquema marcado por la coordinación nacional, sino en que cada colaborador asume el compromiso, la responsabilidad. Bueno, y dentro de las personas que acompañaron el día de hoy a la inauguración de estas nuevas oficinas del programa Oportunidades, estaba el director de Atención y Operación del programa Oportunidades, Julio Manuel Valera Piedras, dijo que México es incluyente, que propone el presidente Enrique Peña Nieto, pasa por poner a la gente en el centro del esfuerzo de todos los funcionarios federales, así como atender a las personas en oficinas, sobre todo dignas, era lo que él comentaba, afirmó que la inauguración de estas oficinas es la exposición de un conjunto de acciones que se van a desarrollar en todas las oficinas de este tipo, como son procurar un mayor número de beneficiarios, la debida atención a las mujeres embarazadas, así como garantizar el ingreso de los niños de escasos recursos a la educación primaria y secundaria. Esto fue lo que se comentó. Por tener oficinas de atención ciudadana, donde podamos invertir la pirámide que hoy existe, poner a la gente en el centro del esfuerzo y también algo muy importante que nos interesa, que nos ocupa, también que ese trato digno tiene que pasar por las condiciones del personal de las delegaciones de oportunidades y que también es una prioridad para nosotros, máximo cuando hemos tenido condiciones y situaciones dolorosas que nos han preocupado y que nos ocupa muy para generar mejores condiciones de bienestar para el personal que trabaja en todos y cada uno de los rincoles de nuestro país. Bueno, en este evento el gobernador del estado fue acompañado por su esposa, la presidenta del sistema DIF estatal, la señora Bertita Gómez de Duarte, y el gobernador del estado señaló que el estudio de Coneval recientemente, ayer creo que le platicábamos de este estudio de Coneval del aumento de pobres en todo nuestro país, señala que en el estado de Chihuahua, 70 mil chihuahuenses pasaron a un nivel de vida equiparable a los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, esto es decir, dejaron la pobreza extrema. Sobre estos resultados del Coneval comentó lo siguiente. Bien, saludar y agradecer a cabo en Chihuahua. Antier fuimos notificados por la tarde a conocer los resultados de Coneval, que somos el estado que más ha avanzado en el combate a la pobreza. Y esto, sin duda, es un gran logro, pero si lo ubicamos en el contexto que hoy vive Chihuahua, hemos estado enfrentando la mayor crisis de seguridad en la historia contemporánea. Bueno, el gobernador del estado decía que estos logros de ninguna manera son atribuibles, solamente al esfuerzo realizado por su administración en estos tres años, dice que es por la conjunción de esfuerzos de todos, todos los chihuahuenses. Y comentaba que Chihuahua es un estado que primero es asolado por la sequía para seguir ahora con las inundaciones. Y sobre este tema climático comentó lo siguiente. 12 y ahora las inundaciones. Tenemos en la Secretaría de Gobernación autorizada la declaratoria de sequía en todo el estado y ahora con inundaciones también se nos están autorizando las declaratorias. Es decir, los programas de apoyo a la población en las últimas semanas estábamos dando la sequía, abasto de agua a todas las comunidades que carecen de ella. Más de 10 mil comunidades del estado se estaban entregando agua desde hace dos años en pipa. Y este es un esfuerzo permanente, extraordinario que hemos llevado. Y por otra parte, el abasto de alimentación a las poblaciones, sobre todo que dependen de la autoproducción, es decir, la agricultura para el autoconsumo, por la falta de lluvias. Y que podemos ver, y esta es una evaluación muy general, y que los chihuahuenses la conocemos bien. Y aquí, frente a María del Refugio y María Dolores, se los puedo decir. Bueno, ya es que comentaba el gobernador del estado que el estado de Chihuahua, el estado más grande de la República Mexicana, ha enfrentado la peor crisis de seguridad de que se tenga historia, la peor sequía, la peor helada. Y ahora las inundaciones, sin obstante ello, se entrega agua en más de 10 mil comunidades desde hace dos años. Así como el apoyo alimentario al segmento de la población que siembra, sobre todo y principalmente para el autoconsumo. Dice, a pesar de la aguda sequía, no hemos visto una migración masiva de la población indígena a las grandes ciudades. Esto debido a los apoyos alimentarios que se les han dado in situ a estas personas. Expresó su alegría porque el actual temporal lluvioso cambia las condiciones de aquella zona de la entidad, donde ahora existe la certidumbre de que podrá sembrar maíz, frijol y avena. Por eso, dijo, auguramos buenos tiempos para el estado de Chihuahua. Y platicando sobre, ya al término de esta inauguración de las oficinas de oportunidades, los medios de comunicación pudimos platicar en directo con el gobernador del estado acerca de la situación de Cuauhtémoc. El gobernador enfatizó lo siguiente. Antes de eso, quiero comentarle que dentro de las actividades del Coneval que nos estuvo platicando el gobernador del estado y que le platicamos el día de ayer, donde en el ámbito nacional ha crecido la pobreza, hay varias franjas, una es pobreza extrema, pobreza alimentaria, pobreza simplemente, y en el estado de Chihuahua, 100 mil chihuahuenses han dejado de estar en la barra de la pobreza. ...los cuales ese esfuerzo se reflejara con mejor condición de vida de los habitantes. Casi 100 mil chihuahuenses dejaron la pobreza extrema y nos dicen que redujimos casi un 42% en dos años, es la mayor reducción del país. Casi 70 mil chihuahuenses pasaron a un nivel de vida equiparable a los países de la ODE. Este es un diagnóstico que sin duda en el día a día quienes vivimos en el estado probablemente no lo logremos observar, pero habrá que hacer un análisis de fondos. Y sin duda, desde el esfuerzo de los chihuahuenses, en el que yo estoy convencido, conozco muy bien la geografía humana de Chihuahua, conozco muy bien las regiones, conozco muy bien a su gente, y nos distingue una cosa muy especial, los chihuahuenses crecemos al castigo. Bueno, ya lo escuchó usted, el chihuahuense se crece ante el castigo. Comentaba Adela Rita Sotopayán, que la delegada que vino a dar inauguración a estas oficinas de oportunidades, que fue acondicionada esta oficina para recibir a las familias pero además es la primera en ser terminada en todo el territorio nacional, lo cual marca el compromiso de los funcionarios federales, que son competentes y están listos y muy dispuestos para atender a la población, para que cada beneficiario reciba la atención que merece. Le comentaba que al término de esta inauguración pudimos platicar con el gobernador del estado y una de las cuestiones es que se aseguraba que Ciudad Cuauhtémoc se encontraba inundado y que había que entregarle apoyo. Acerca de estas entregas de apoyos comentó lo siguiente. Ejemplo, en el municipio de Cuauhtémoc se logró ahí la mezcla de recursos del municipio, el estado, la federación y estarán agilizándose apoyos a las familias damnificadas con menajes y con apoyos extraordinarios. Se están repartiendo hoy láminas, se están repartiendo cobijas, se están repartiendo hules, se están repartiendo despensas, se están repartiendo equipos de limpieza, tanto para la limpieza de las viviendas como también para las personas. Bueno, ya estamos de regreso. Y otra de las cuestiones, también sobre la misma región de Cuauhtémoc, se había comentado desde el día de ayer que las instalaciones del hospital de ginecobstetricia en esa ciudad se encontraban inundadas al respecto del gobernador del estado, aclaró la situación. Estuve monitoreando hasta cerca de la una de la mañana en Cuauhtémoc y hasta a las cinco de la mañana, afortunadamente, ya no teníamos efectos de esas lluvias, ya había pasado, se habían ya preparado albergues, se habían atendido algunas personas y lo que, por ejemplo, sí no fue real fue la inundación del hospital. Hubo algunas goteras en algunas áreas de atención pero no se inundó el hospital de ginecobstetricia. Lo que se activó también fue el apoyo del ejército mexicano para prever en un momento determinado la movilización de la población hacia los albergues. Bueno, y un tema que va a dar para rato, el día de hoy comenzó en el aeropuerto general Roberto Fierro el derribe completo de la barda que según el dictamen de Conagua fue lo que causó la inundación, pero el día de hoy el tema del aeropuerto siempre sale cuando estamos hablando con el gobernador y esto fue lo que él comentó. Bueno, mire, ahí tenemos un problema que a veces se aprovecha indebidamente. El tema que sea una concesión federal no quiere decir que esté lejana y ausente de las necesidades de la población del Estado, pues a la población es a la que se le preste el servicio y de ella sin duda recibe los recursos para que sea redituable para ellos esa concesión. Por lo tanto, pues por varias vías nosotros insistiremos en la atención que deben dar a la población y que se mejore el servicio. No es cómodo, a veces no gusta y determinan que por ser un área federal, una concesión federal, las autoridades locales no tenemos ninguna participación. Han cambiado las cosas porque la coordinación con el gobierno de la República es clara y es efectiva, es eficaz. Nosotros gestionamos ante la autoridad federal que al no atender los llamados de la autoridad local, pues sea la autoridad federal la que haga ese seguimiento y esa gestión. Vemos que se está derribando la barda, qué bueno, porque eso es lo que ocasionó la inundación, aunque públicamente no lo acepten, pues si la están derribando es que naturalmente es implícita la aceptación. Bueno, ya escuchó usted, obviamente pensamos que tiene mucho de razón la declaración del gobernador del Estado. Si la barda no hubiera afectado, pues lo que estarían en este momento sería reconstruyendo la barda y la verdad es que está siendo prácticamente derribada toda. Si usted recupere esos blocs, quiero que sepa que se puede hacer una casa de muy buen tamaño, está larga la barda y está prácticamente, primero el agua costó una sección y ahora lo que queda está siendo derribado. Comentaba el gobernador del Estado que habló con la comandancia del aeropuerto de Juárez, donde parece ser que la situación no es muy diferente que aquí en Chihuahua. Comentó lo siguiente. Y tenemos dos temas en los aeropuertos de Chihuahua. Uno, la comandancia del aeropuerto de Ciudad Juárez tiene un trato despótico y de corrupción a los usuarios del aeropuerto, sobre todo en vuelos privados y en vuelos oficiales. Vimos el trato que se le dio al helicóptero que requirió el insumo de combustible para atender el incendio en Janos y vemos cómo permanentemente hay denuncias y que a veces ni los pilotos ni los usuarios quieren hacerlas públicas por temor a represalias. Pero esto, insisto, esa condición, no podemos estar nosotros aceptando que se esté enviando un mensaje de mala atención a quienes nos visitan, a los turistas, a quienes vienen a hacer negocios a Chihuahua. Es absolutamente intolerante, intolerable que eso suceda en los aeropuertos. Por eso nuestra gestión con el director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, él a su vez lo ha hecho en la dirección de Aeronáutica Civil. Por otra parte, nuestra expresión de preocupación por la falta de atención que se dio inmediata a los usuarios en Chihuahua, la afectación que se dio a cientos de usuarios en la ciudad de Chihuahua por la inundación y que esto corresponde a la mala planeación de infraestructura que se hizo adentro del aeropuerto. Estas afectaciones tendrán que responderle a la población, aunque se haga caso omiso y se diga, la Profeco está actuando y nosotros estamos dando seguimiento a que la actuación de la Profeco tenga resultados. Y las sanciones que se deben de dar, pues también deben de darse, porque la afectación que sufrió Chihuahua fue muy fuerte. Bueno, y sin duda, el hecho es que nos gustaría, pues cuáles son las quejas que... Nosotros vivimos en la capital del Estado y prácticamente estamos muy conscientes de las condiciones en que vive el aeropuerto General Roberto Fierro, en el cual el trato pues siempre ha sido malo y la verdad es que a últimas fechas se ha puesto, va de Guatemala a Guatepeor y esta situación ahora se puso de manifiesto con la total ausencia de información por parte del encargado del aeropuerto. Pero sobre las quejas en el aeropuerto de Ciudad Juárez, él comentó lo siguiente. Generalizadas de los vuelos que se dan en el aeropuerto de Juárez, requieren de recursos económicos para autorizar con mayor agilidad los autorizaciones para vuelo, aterrizajes, en fin. Los planes de vuelos se ven afectados, demoras, demoras que hacen sin duda costos muy importantes a los ejecutivos que vuelan de la industria manufacturera, turística o de placer que se da a la frontera. Y esto hubo oficiales que vemos también que se envía a lugares del aeropuerto prácticamente incómodos, lejanos, sin mayor apoyo. Y en climas mayores a los 40 grados, caminar un kilómetro y medio bajándose de un avión para ir a algún servicio que se tiene que dar, bueno, pues es prácticamente una invitación a que se agilicen los trámites de la manera que lo he planteado. Bueno, sin duda es eso de que lo dejen a usted a un kilómetro y tenga que caminar prácticamente a campo traviesa porque acaba de arribar en un vuelo. A veces comentaba el día de ayer el diputado federal que en ocasiones tienen un gusano y se gotea y que tienen que pasar por los aeropuertos, por los pasajeros con una sombrilla en la mano que pues es una situación lamentable, la verdad, la que vive nuestro aeropuerto. Tenemos un aeropuerto de tercera cuando los chihuahuenses merecemos algo realmente de primera. También se pudo platicar con la señora Bertita Gómez de Duarte, la presidenta del sistema DIF estatal. Ha sido reiterado el llamado de todas las autoridades para que no ingresen niños, ni personas, ni familias, nadie a los cuerpos de agua en este momento porque de repente traen corrientes y estas corrientes arrastran a la gente con resultados realmente funestos sobre estos niños y estas personas que se han ahogado. Recientemente, la señora Bertita Gómez de Duarte comentó lo siguiente. Bueno, la postura primera, como DIF, es insistirles a los padres en que estrememos las precauciones. Sin embargo, bueno, pues sabemos, hemos leído cómo han sucedido cada una de las desgracias. Sabemos que muchas veces pues sale de las manos al jovencito ya de 14, 16 años que pues se salen y a veces no podemos tener como padres ese control que quisiéramos de estarlo resguardando. Sin embargo, bueno, pues lo primero es insistir en la sociedad que tengamos cuidado igual los adultos, o sea, el riesgo del agua es latente y todos podemos vernos afectados. Entonces, extremar las precauciones, ser más cuidadosos y cuidar mucha integridad. Bueno, hay un caso que pareciera estar en el olvido pero que para el sistema DIF estatal es un caso realmente vigente, es el de esta niña Toñita, recordará usted que pues fue dada en adopción a un familiar de esta joven que diera a luz en la ignorancia de sus padres. Sobre este caso, la señora Bertita Gómez de Duarte comentó lo siguiente. Sí, bueno, yo creo que recordemos que por disposición de la autoridad fue entregada su bisabuela, la bisabuela de la bebé. Nosotros encantados la entregamos porque creemos realmente que el lugar para un bebé siempre tiene que ser su familia, en su casa, con su familia. Sin embargo, bueno, el proceso sigue. No olvidemos que hubo una omisión de cuidados por parte de ella. Entonces, seguirá llevándose el proceso. Nosotros, insisto, estamos esperando que la juez dictamine y eso haremos en cuanto ella dictamine qué es lo que va a pasar con la bebé. Bueno, nosotros acataremos la instrucción de inmediato, pero por lo pronto la niña está con su bisabuela, sigue yendo a visitas con su mamá. Entonces, esperemos ya nada más que se acabe de definir el caso, pero yo creo que esperemos que todo vuelva a la normalidad y que la niña pueda estar en su hogar. Sin duda, eso deja muy clara la posición del sistema difestatal en Chihuahua. Vamos a una pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado, toda la información al mediodía. Quédese con nosotros. Estoy viendo tu foto mientras hablamos. Podría ser modelo, ¿sabes? ¿De verdad? Deberíamos vernos. Ya va a llegar tu primer cliente. Yo no venía a esto. ¿Por qué te creíste lo de ser modelo? La trata es un delito. Denúncialo. Número de denuncia anónima 01800 230 4050 Abordar el Vivebus es fácil, cómodo, pero sobre todo seguro. Recuerda siempre cruzar por las esquinas y avanzar cuando el semáforo te lo indique. La entrada y la salida a la estación o paradero será siempre por la rampa. Si no cuentas con tu tarjeta al entrar puedes adquirirla. Si ya la tienes puedes consultar o recargar tu saldo. Todo aquí en la máquina expendedora de tarjetas. A unos pasos está el acceso general. Solo pasa tu tarjeta y automáticamente cobra el pasaje y tendrás libre acceso al autobús de la troncada. A ti y a mí el Vivebus si nos conviene. Buenas tardes caballero. Bienvenido a su restaurante El Cortijo. Pase usted por favor. Traenme el lechón inmediatamente. Traenlo de más. La tiras que comió como en casa El Cortijo. La auténtica comida española en Chihuahua. Abordar el Vivebus es fácil, cómodo, pero sobre todo seguro. Recuerda siempre cruzar por las esquinas y avanzar cuando el semáforo te lo indique. La entrada y la salida a la estación o paradero será siempre por la rampa. Si no cuentas con tu tarjeta al entrar puedes adquirirla. Si ya la tienes puedes consultar o recargar tu saldo. Todo aquí en la máquina es vendedora de tarpechas. A unos pasos está el acceso general. Solo pasa tu tarjeta y automáticamente cobra el pasaje y tendrás libre acceso al autobús de la Troncar. A ti y a mí el Vivebus sí nos conviene. Hola, ¿cómo estás? Pásale, estás en tu casa. Gracias. Hola, Chuy, ¿cómo has estado? No sé, José, me hizo saludar a tu tío. Mamá, ya no quiero jugar, ¿me puedo ir a mi corto? Padres, es difícil que un niño invente cosas de temas sexuales pues es algo que no ha vivido. Niños, si hay algo que les molesta o les incomoda, platíquenlo con el adulto que más confianza le tenga. Ya estamos de regreso y el día de hoy el delegado del Issste en Chihuahua, el licenciado Jorge Esteban Sandoval citó a rueda de prensa antes de ingresar a este espacio para la rueda de prensa pues habló con algunos de los compañeros de los medios de comunicación sobre este caso en el cual a un pequeño le fue dado de alguna manera que no se podía explicar la cadena así que le dieron perfume en vez de un jarabe que le había sido prescrito por una doctora y él, el licenciado Jorge Esteban Sandoval nos comentaba primero que ese pequeño no es derechohabiente del Issste que la doctora actuó de buena fe y actuó por humanidad era lo que él comentaba he entregado la receta para que le fuera surtida la receta le fue surtida en la farmacia y pues yo creo que la responsabilidad de este galeno de este médico termina en el momento en que hace la receta y ahí comienza la responsabilidad de la farmacia que debe entregar un medicamento sellado sintado y todo para que lo use este pequeño pero comentaba el delegado es increíble dijo que al abrirlo no se hubieran dado cuenta de que estaba de que era otra cosa y no era medicamento era era estas estas este perfume que se encontraba ahí no sé si tenemos ya las palabras de lo que dijera en el segundo parte de esta rueda de prensa porque se citó al al la festece y al cente en ambos casos a los jubilados y esto fue lo que él comentó también y agradecer la presencia de los medios de comunicación para nosotros es muy grato que atiendan la invitación a estos eventos que si bien es cierto son sin mayor protocolo y formalismo revisten especial importancia para nosotros yo les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que vienen a este evento de pase de vigencia para tener vigentes valga la redundancia sus derechos como pensionados y jubilados de eliste ustedes que en algún tiempo y en algún alguna época prestaron sus servicios en diferentes dependencias del gobierno federal hoy que ya cumplieron con esa con esa tarea y esa responsabilidad y ese ciclo de productividad hoy vienen a reafiliarse a reactivar su vigencia y actualizar su presencia en eliste yo les doy la bienvenida a todos ustedes decirles que en este evento dos veces al año es necesario que se presente la prueba de vida para saber que existen estas personas pensionadas vamos a una pausa y regresamos con el tema que todos queremos conocer el Vivebus Abordar el Vivebus es fácil cómodo pero sobre todo seguro recuerda siempre cruzar por las esquinas y avanzar cuando el semáforo te lo indique la entrada y la salida a la estación o paradero será siempre por la rampa si no cuentas con tu tarjeta al entrar puedes adquirirla si ya la tienes puedes consultar o recargar tu saldo todo aquí en la máquina expendedora de tarjetas a unos pasos está el acceso general solo pasa tu tarjeta y automáticamente cobra el pasaje y tendrás libre acceso al autobús de la troncada a ti y a mi el Vivebus si nos conviene estoy viendo tu foto mientras hablamos podría ser modelo ¿sabes? ¿de verdad? deberíamos vernos ya va a llegar tu primer cliente yo no venía a esto ¿poco te creíste lo de ser modelo? la trata es un delito denúncialo número de denuncia anónima 01800 230 4050 la vuelta izquierda en la ruta troncal te para a ti y nos para a todos cuando necesites dar vuelta izquierda antes o después ubica los señalamientos de vuelta izquierda indirecta y evita graves accidentes hagamos de la transformación del transporte público un acontecimiento seguro para todos para cuidar tu vida por una nueva cultura de movilidad chavos el internet no es un medio privado cuiden lo que comparten no confíen en cualquier persona si crees estar en esta situación busca ayuda denúncialo padres nuestra responsabilidad ha crecido cuidemos lo que hacen nuestros hijos en internet buenas tardes caballero bienvenido a su restaurante El Cortijo pase usted por favor tráeme el lechón inmediatamente tráeme lo demás gracias que comido como en casa El Cortijo la auténtica comida española en Chihuahua ya estamos de regreso con nuestra buena amiga el arquitecto Pervinca Esparza para platicar sobre el tema que siempre nos apasiona el Vive Bus ¿Cómo le va? ya hace rato que no venía con nosotros con la veda ya no me habías invitado no había veda nadie quería venir nadie ya estamos aquí respondiendo todas las preguntas que tenga la ciudadanía ¿Cómo va el Vive Bus? muy bien ya estamos en la recta final para ya echar en operaciones este sistema que ha sido tan tan esperado con tantas expectativas y tal como se mencionó por parte del Secretario de Desarrollo y Banco de Ecología durante el mes de marzo en el plan de trabajo en el mes de agosto inicia operaciones en alguna de las cuatro semanas así es todavía no se ha dado a conocer la fecha oficial no hay datos todavía oficiales obviamente en cuanto se tenga ya definitivamente la fecha se debe saber a los medios de comunicación para que nos hagan el favor de difundir qué día tendremos Vive Bus oye te hago un comentario como que yo ya veo a los operadores muy conscientes muy preparados los camiones también a la que yo no veo preparada es a la gente pues es una de las cuestiones más complicadas la sociabilización del proyecto pero fíjate que sin embargo durante la etapa de la operación de la feria la etapa esta que prestó la coordinadora pues ahí cambiaron mucho las situaciones cambió la expectativa que tenía la ciudad de pensar que era un sistema que no funcionaba se dio cuenta que es un sistema que funciona que es un sistema muy cómodo que te presta la modernidad y todo lo que se ha difundido entonces creo que gracias a esa etapa que se vivió podemos decir que la ciudadanía pues se ha conocido un poquito de cómo operará el vivebus si pero ahí lo conocimos sin ruta y gratis no y gratis eso es lo principal recuerden que ahorita es la etapa más importante que estamos viviendo lo que es la credencialización el cambio de pagar con moneda que pagar con efectivo en los camiones a pagar con un sistema digital que es a través de estas tarjetas entonces principalmente ahorita lo que agradecemos de los medios es que nos ayuden con la difusión de este nuevo sistema de pago si no traigo tarjeta no subo exactamente así tan liso y sencillo así es no traigo tarjeta ahí te quedas exactamente por eso desde pues mediados del mes pasado fue que se inició con la venta de las tarjetas para uso preferente en este caso que se instalaron los módulos el módulo que está en el CIDECH el módulo de vialidad se acaba de iniciar el sábado con la venta en las tarjetas de las tarjetas en la terminal norte que esté en número y tecnológico para la gente de la zona norte y esta semana se habilita el módulo de la terminal sur que está enfrente del CIDECH el hecho de que empiece el módulo de la terminal sur sigue funcionando en la terminal norte exactamente siguen funcionando estos cuatro módulos para que acudan a comprar sus tarjetas preferentes y ahí mismo para la gente que vaya a llevar a los adultos mayores a los estudiantes ahí mismo pueden tramitar su tarjeta no es tramitar es comprar su tarjeta general ¿con cuánto se compra? mira la tarjeta lo que es el plástico cuesta 20 pesos y obviamente para activarla hay que ponerle un saldo de lo que quiera desde un peso hasta lo que le queramos poner porque esa recarga que le pongas ya te va a funcionar para todo el tiempo que quieras abordar el camión entonces cerca de los paraderos porque hay gente que dice es que a un lado de los paraderos van a vender tarjetas no creo no se van a habilitar puntos de venta que van a ser puntos de venta especializados se va a indicar con alguna algún tipo de diseño que ahí es donde se pueden adquirir las tarjetas pero sí porque hay que tener mucho cuidado con la piratería que se puede prestar después entonces hay que comprar en los puntos de venta autorizados oye y la recarga esa podrá ser después en más puntos que en esos cuatro sí sí obviamente se habilitarán algunas tiendas de conveniencia algunos otros puntos pero se estará informando a la población en cuando inicie ya la venta y luego una de las ventajas es que hasta te da crédito ya que la tienes ¿verdad? sí pues para el primer viaje o mira pues también si tomamos en cuenta que el transporte urbano el servicio se presta desde las cinco de la mañana pues tal vez a esa hora no haya ninguna tienda abierta entonces lo que se va a hacer es un viaje a crédito y ya cuando uno le pone el saldo te toma el viaje exactamente o sea que hasta un viaje exactamente exactamente no más uno exactamente ¿cuál es el principal reto en este momento para el Vive Bus? antes el reto era que los paraderos ya los paraderos ya están ya llovió no les pasó nada nada ya están todos ahí se limpiaron quedaron unos los camiones caben los camiones caben no sorban los espejos porque la gente decía que no cabían las puertas estaban mal ya están bien exacto porque se ha convertido en un tema como de muchos mitos sin saber por ejemplo ahorita comentabas tú que en la feria mucha gente se dio cuenta de que sí funciona exactamente porque decían que no iba a funcionar pero ni siquiera lo habían visto así somos la sociedad normalmente tendemos a desacreditar previo a cuando tenemos las cosas ya en realidad pero bueno pues creo que te digo la oportunidad que se nos dio bueno que se le dio a la coordinadora de prestar este servicio fue algo muy bueno fue algo muy bueno para la misma ciudadanía y nos ayudó sobre todo a nosotros con la parte de la sociabilización y eso que mencionas de cuál es la prioridad ahorita sinceramente nosotros pensamos que es el sistema de pago el migrar del uso del efectivo al uso del sistema digital porque cambiar las costumbres de la ciudad de la población es algo muy complicado entonces creemos que ese es ahorita el principal reto que tenemos oye por ejemplo si llega alguien sin tarjeta y yo paso la mía no pasa nada nada más que el saldo se te va a descontar a ti a menos de que seas un usuario preferente para ser usuario preferente no 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 haz de cuenta que yo veo que alguien no trajo tarjeta y no se quiere subir al camión y ahí está dando de pataletas y demás y le digo bueno mire pase no te lo van a descontar me descuentan a mí exactamente pero si pues no es personalizado o sea no es nada más que con esa tarjeta yo pueda pasar en el caso de las generales en el caso de las generales pues tú le puedes poner el saldo y tomar te tomarán en cuenta los viajes que que vaya haciendo exactamente crédito este que te menciono pero con el caso de las generales será la tarifa general oye una duda que tiene mucha gente es las rutas alimentadoras que cuando se van a dar a conocer las rutas alimentadoras porque dicen si yo me voy a ir en el vivebus pero desde donde yo vivo donde lo voy a tomar donde lo voy a tomar esa pregunta es muy importante mira la realidad es que mucha gente relaciona el vivebus únicamente con la ruta troncal la realidad es que el sistema de transporte público de manera integral o sea lo que quiere decir esto el 100% del transporte urbano público colectivo que se presta en la ciudad de Chihuahua se va a implementar el pago con tarjeta entonces este sistema integral todos 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 los camiones el 100% porque yo ya he visto rutas este pintadas color vivebus así es así es así todas las rutas en el transporte público de Chihuahua van a ser parte del sistema vivebus no es un corredor troncal o no es una sola ruta es un sistema completo exactamente por eso se ha llevado también tanto tiempo porque los 528 concesionarios se vuelven una sola empresa entonces prestan un solo servicio por eso es el 100% de las rutas y todas estas rutas tienen validadores a bordo que te va a permitir tú te subes con tu tarjeta en una en tu colonia y ya sea que pueda realizar un transbordo en el vivebus o tal vez hay gente que está en colonias que nunca va a tomar el vivebus simplemente pues a lo mejor vienen de la zona poniente y llegarán al centro ellos nunca van a tomar el vivebus ellos nada más llegan aquí se toman el mismo camión y se regresa exactamente pero con el sistema de pago ese si cambia ese si cambia y los colores de los camiones que todos se van a uniformar a color vivebus y que se vean muy bonitos porque ahorita la realidad es que todavía hay algunos la mayoría que están en muy malas condiciones de pintura si hay unos verdes y unos amarajados y unos amarillos entonces aquí la idea es unificar todos homogenizar esto y además obviamente rehabilitar en el caso de los camiones que tengan alguna luz quebrada algún vidrio hay un proceso de rehabilitación que va a ser obviamente la coordinadora de transporte colectivo para que el servicio que se preste también en las rutas integradoras o alimentadoras pues sea de la mejor calidad y luego estos camiones tengo entendido que los que estaban en peores condiciones ya están fuera salen de circulación así es mira para las rutas alimentadoras hay un estimado de 380 camiones que son los que van a prestar el servicio en las colonias más los 84 de la troncal actualmente se presta un servicio con 528 camiones y con este nuevo sistema casi 100 camiones salen de circulación los peorcitos el peor los que contaminan más que es lo que principalmente nos lleva a este proyecto entonces los que contaminan más son los primeros que salen y las que están en peores condiciones efectivamente o que no cumplan también con el tiempo de vida que debe de tener el cambio permíteme enviar una pausa vamos a una pausa y regresamos bien con el nuevo sistema de transporte público surgen también nuevas disposiciones viales el carril confinado es para uso exclusivo del video bus y a lo largo de la ruta troncal quedan prohibidas las vueltas izquierdas y como peatón jamás camines por el carril del video bus y usa siempre los pasos peatonales respeta las nuevas disposiciones viales para cuidar tu vida división de vialidad y tránsito por una nueva cultura de movilidad ya estamos de regreso oiga y a ver también otro de los grandes temores de todo mundo es oiga el camión está en medio y yo voy por la banqueta ¿cómo voy a llegar? ¿me van a atropellar? no el camión está en medio pero se habilitaron pasos peatonales en las esquinas incluso pues como pueden ver se pusieron pasos peatonales donde actualmente no existen estos pasos tienen también su semáforo especial para que te den el cruce y obviamente priorizar al peatón para poder llegar seguro a las estaciones entonces y luego también una de las cosas que se decía es dos cosas que iba a haber internet en los camiones y que el vivebus siempre tenía verde es cierto mira te doy la buena noticia que me informaron el día de hoy que ya hay una gran cantidad de camiones de los 84 de la ruta troncal en donde se está instalando ya los dispositivos estos especiales para prestar el servicio de internet gratuito entonces ya va a ser una realidad para el día uno de operaciones para en este próximo mes de agosto que empiece a funcionar ya habrá internet exactamente y los semáforos siempre van a tener verde mira hay un se está en proceso de adquisición de un software para sincronización semafórica y para eso se están metiendo la fibra óptica a lo largo de los 20.44 kilómetros de corredor para poder sincronizar los semáforos obviamente como en el inicio de las operaciones la gente todavía no está muy familiarizada también hemos pedido el apoyo a la dirección de vialidad con ciertos agentes que nos apoyen a decirle a la gente por donde es por donde debe de circular que no se puede dar vuelta como medida de prevención de cualquier accidente y luego los semáforos tienen sonido nada más los de los de los pasos del vivebus o tú sabes si algunos otros también mira yo hasta donde yo tengo entendido son los del paso peatonal del vivebus porque son los que los que solicitó por parte de de la secretaría de desarrollo urbano para poder estar a este servicio yo no he escuchado ningún otro en la ciudad que tenga este servicio pero de repente tú ves debajo de los semáforos que la gente se empieza a buscar el celular si piensas que es el sonido me hablan me hablan no si tiene un sonido especial los cruces peatonales pero para acceder a las estaciones oye este y luego aunque nos quedamos que nos faltaba las vueltas izquierdas mira ahorita como han podido ver en los medios de comunicación se está ya promocionando que a partir de la entrada en operación del vivebus del nuevo sistema no se va a permitir la vuelta izquierda a lo largo del corredor troncal salvo en algunos en algunos puntos donde por ejemplo la glorieta de Pancho Villa que ahí pues se está dando se está dando el paso también por la cuestión de la longitud que tiene y está indicado previo a las esquinas en donde puedes dar la opción como para la vuelta izquierda que ahorita esto es muy importante que lo menciones porque por ahí se han escuchado muchas cuestiones de que no está listo y no sé qué tanto se está haciendo ya por parte del municipio la pavimentación de estas calles que son como alternativa para la vuelta izquierda obviamente las lluvias nos han bendecido en nuestra ciudad ya nos han retrasado ahí un poquito los trabajos pero se está pavimentando esas rutas yo estoy de acuerdo con el señor gobernador crean un problema pero solucionan 99 exactamente oye este entonces esta cuestión de la vuelta izquierda ahora tiene que ser indirecta hacia la derecha dar la vuelta a la manzana tipo americano si así es así es o como por ejemplo está en el corredor insurgentes en donde está el sistema metrobús ahí previo a las esquinas como te decía se indica por donde se da la vuelta izquierda y ya llega uno al cruce semafórico y puedes hacer tu cruce como lo hacían normalmente me comentaba una persona dijo yo vivo al norte en el poniente y trabajo al sur en el oriente dijo y antes tomaba dos camiones yo ahora tengo que tomar tres tengo que tomar la alimentadora de mi casa al vivebus norte sur luego voy a tener que tomar otro del vivebus a mi trabajo dijo ya se me multiplicó el precio del transporte dijo porque ya voy a pagar en el mejor de los casos 18 pesos bueno mira la dirección de transporte que es la obviamente la secretaria general es quien define finalmente la tarifa yo lo que te puedo comentar al respecto es que el hecho de digitalizar el sistema de pago le permite identificar al mismo sistema cuando viene uno de otra ruta que es esto que tal vez yo tomé en ascenso un primer camión y el mismo sistema me identifica que si yo vengo de otra ruta posiblemente el transbordo cueste un poco menos no se ha definido todavía ni se ha dado conocer cuál es el costo final de estos transbordos porque esta sería cuestión de la empresa más bien que del gobierno no es una cuestión del gobierno la tarifa la define el gobierno obviamente pero en la tarifa no existe el transbordo actualmente no pero eso es lo que se ha estado platicando con la coordinadora de transporte colectivo que como la tecnología ya nos permite hacerlo con el sistema de pago actual que es en efectivo obviamente no te permite saber de qué ruta vienes entonces por eso el transbordo no se puede manejar pero con las tecnologías pues obviamente ya te permite identificar eso y eso es uno de los beneficios que puede tener el sistema Vivebus que te permite tener un costo de transbordo más barato ¿cuándo se conocerán las rutas alimentadoras? ¿por dónde van a pasar? mira yo creo que ya estamos a lo mejor unos días de darlos a conocer ya se está trabajando en todo el material para difundirlo entonces yo pienso que estamos a unos días ya de darlos a conocer ya la dirección de transporte trabajó en ellas ahorita lo que se está haciendo es toda la cuestión gráfica para poderle decir a la ciudadanía cuáles son los cambios que van a poder abordar ¿van a estar identificados como antes por rutas o van a tener un número y la gente va a ver la ruta? si hay una modificación en los nombres sin embargo en la información por eso te digo que se está trabajando gráficamente en las cuestiones mediáticas para decirle a la gente ahorita estás tomando esta ruta ahora vas a tener que tomar esta alternativa obviamente el nombre sí cambiará en algunos casos a lo mejor le siguen llamando por decirte para la ruta troncal RT1 y a lo mejor en otro caso RA cierto número pero siempre les vamos a decir cuál es la que tomaban actualmente para que ellos los puedan identificar para que ellos puedan saber ahora cuál va a ser la implementación para que el día uno no batallen y no digan ay ahora cuál esta era la que yo tomaba ya no pasa por ahí de cualquier manera y aunque lo pongas en Esperanto todo mundo va a batalla porque es una cuestión de cultura de costumbre y las costumbres es lo más difícil de romper yo te voy a hacer un comentario que nos han hecho mucho la gente de transporte la gente de los mismos concesionarios el usuario siempre busca la alternativa porque pues es tu medio de transporte entonces a lo mejor si el día uno no supiste para el día dos ya lo sabes porque es tu medio de transporte entonces es como cuando pones tu carro estacionado en un lado el día siguiente ya no puedes lo pones en otro pues te vas al otro lugar entonces yo creo que el usuario es el que finalmente es la persona a la que estamos dirigiendo esto se va a poder aclimatar muy rápido a este nuevo sistema no y aparte nosotros somos así como que seguimos con uno que sepa de nuestra bolita de la parada del camión ya todos vamos a saber y además en este material que se está preparando no nada más se va a decir cuál es la ruta sino en dónde se ubican los paraderos que bueno que lo mencionaste porque la dirección de transporte ya nos está proporcionando toda esta información para decirle ahorita tomaba la ruta aquí el nuevo paradero está aquí además que la dirección de transporte ha tratado de que se cambien lo menos posible las rutas y las que obviamente sufran un cambio significativo se darán a conocer entonces en realidad la ruta que más que más sufre es la norte sur exactamente la ruta troncal y todos los camiones que pasan por ahí es muy importante eso dejarán de circular los viejos camiones y única y exclusivamente los autobuses de la ruta troncal son los que circularán por el carril exclusivo ya no habrá camiones de los antiguos ni de los otros un solo camión exactamente un solo camión exactamente los otros dos carriles se quedan para la circulación del vehículo particular ¿hay alguna página donde pueda uno ver los avances o algún lugar? sí efectivamente www.vivebus.com está muy sencilla ahí vienen datos de las rutas vienen los costos de la tarifa los requisitos para las credenciales preferentes la ubicación de los módulos horarios y la información general del nuevo sistema o sea con las canas no me van a dar nada más mi tarjeta no tienes que llevar tu IFE que te acredite como adulto mayor si no no podrás ser beneficiario si se me ve no hay muchos que se nos puede ver alguna finta pero no tienes que acreditarte oye muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y poder hablar un poco más amplio sobre este tema del vivebus que sin duda es algo que ya empieza la cuenta regresiva si ya estamos en la fase final como te decía de este proyecto tan esperado por todos nosotros sobre todo yo puedo hablar por mi muchos años en este proyecto y la verdad es que creo que las expectativas son bastante buenas alguien como tú que diseñó los paraderos le puso el cemento manejando los camiones hubo muchos actores la verdad y siguen habiendo obras públicas la dirección de vialidad la dirección de transporte la junta de aguas la verdad fue un proyecto multidisciplinario que ahí va caminando muchas gracias yo me despido recuerde que aquí son noticias y después solo es historia tenga usted buen provecho nos vemos mañana a la una de la tarde que descanse que descanse a la una de la tarde Gracias.